Buenas noches a todas y a todos mis suscriptores y a los que se están por suscribir y recién llegan al canal. Yo soy Anonymous de la cárcel y le llevo 23 años consecutivos privado de mi libertad. Amigos mi intención es consentizar a los jóvenes de nuestra sociedad. Para que se porten bien y no vengan a la cárcel. Porque la cárcel es un mundo de maldad y muerte. Mi consejo es que evites las drogas y las malas amistades. Porque estoy seguro que es una forma de evitar la cárcel. Hoy les voy a contar como conocí y vivía en la cárcel. Simón Alvarenga el rapero de Callejero Fino. Yo estaba alojado en la unidad 39 en los buzones esperando que me den piso o me sacarán de traslado a otra unidad. Y llega este pibe que en esos días no era conocido. Lo meten en una celda y al rato yo le pregunto chihuachín que onda. Me responde todo asustado que todo mal porque cayó preso. Yo le digo y guachín así son las cosas. Porque cuando uno anda por el mal camino sabe que a la corta o la larga vas a caer en la cárcel. Yo le pregunto chihuachín como te llamas y me responde me llamo Simón. Bueno paso un rato y otras pintas que estaban en los buzones con nosotros lo querían volver loco. Choreándola con Simón y yo agarré y les dije emanda de gilles pedazo de gatos refugiados porque no bajan a los pisos. Si son tan picantes y andan moviendo la rama. Me responde uno che viejo y vos porque no bajas. Yo le digo yo estoy esperando que me den piso salchicha. Bueno paso y se dejaron de molestarlo. Yo seguí hablando con Simón. Le pregunto che Simón porque estás en los buzones. Simón me dice que en ingreso lo robaron a punta de faca. Que no tenía ni las zapatillas. Cuando Simón ingresa a los buzones yo no me rescate que estaba descalzo. Así que agarré y le digo che Simón ahí te hago llegar con el buzonero unas zapatillas. Pero no sé si te van a andar. Lo llamó al buzonero y para que no se quiera pasar de listo y se quede con las cosas le aplique un poco de mafia. Che che buzonero escúchame una cosa. El buzonero me dice que y yo le digo llevale estas cosas a Simón. Y donde me quieras mexicanear sos pollo. El buzonero le lleva las cosas y Simón estaba re agradecido conmigo. Le pregunté si le servía todo lo que le hice llegar y me dice que sí. Le pregunto che Simón vos sos re primario no. Y él me responde que era primario y que en ingreso la paso mal porque aparte de robarle. Una de las pintas quiso abusar sexualmente de él. Pero él no se dejó y terminó a las piñas hasta que vino la gorra y lo sacaron. Para traerlo a los buzones hasta que lo reubiquen en un pabellón donde él pueda estar tranquilo. Me contó que estaba esperando que le den un arresto domiciliario y que hacía unos días que estaba detenido. Paso y al otro día me despierto y escucho que alguien cantaba y nadie decía nada. ¿Por qué les gustaba lo que Simón cantaba? Le digo che Simón que bien que cantas loco. ¿Por qué no te dedicas a cantar así no volvés más a la cárcel? Simón me responde que estaba pensando en eso si la justicia le daba la oportunidad de salir con un arresto domiciliario. Simón me dice que iba a tener visita pero que tenía miedo. Yo le digo guachín no tengas miedo. Agarre y le pregunté a otra pinta que es cuchillo largo. Le digo che loco vos tenes visita y me responde que si. Yo le digo loco vos me estás debiendo un par de favores y es hora de que me pagues un favor. Me dice que necesita tío yo le digo tenes que cuidar a Simón el día que bajan a visita de que nada pero nada malo le pase. La pinta me responde que lo de por hecho y que me quedará tranquilo que lo iba a cuidar. Yo le digo a Simón. Simón estamos de acuerdo guachín y me responde que si que gracias. Paso y llegó el día de visita Simón baja con la otra pinta. Cuando vuelven de visita Simón me cuenta que unas pintas lo quisieron robar en los baños y este pibe lo salvó y se peleó con una de las pintas. Así que Simón llegó a los buzones asustado pero bien. Por allá la gorra trae a la pinta que lo tenía que cuidar a Simón. Todo criqueado y en el aire lo traían. Yo le digo bien hay que te pagaste la vuelta compa. La pinta me dice hice lo que te prometí y aparte me hice recagar a tiro por la gorra. Porque bajaron los escopeteros y toda la gorra después de visita a reprimir. A los días me sacan de traslado a mi y desde ahí nunca más lo vi. Me enteré que el arresto domiciliario se lo otorgaron y que es famoso. Simón es un buen pibe y en la cárcel lo iban a arruinar. Así pasa con muchos jóvenes que no saben lo que es la cárcel y piensan que la cárcel es una joda y nada que ver. Amigos si aún no se han suscrito los invito a suscribirse y toquen la campanita de notificaciones así son los primeros en ver el vídeo. Dejen su comentario en la cajita de comentarios. Porque ustedes saben que yo les respondo. Dame un like si te gustó el vídeo porque me estarías ayudando a seguir consentizando a los jóvenes para que se porten bien y no vengan a la cárcel. Les recuerdo que yo subo vídeos todos los días. Les mando un fuerte abrazo y será hasta el próximo vídeo. Saludos.